Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodas porque hoy vamos a seguir con McDonald's y si ayer hablamos de las cosas más felices, más tranquilas, más normalitas de McDonald's, hoy vamos un poco con la cara oculta de la luna y vamos a hablar de cosas un poco más extrañas. Para empezar vamos a tocar el tema del McRiff. El McRiff quizás es una de las cosas más locas y absurdas que han sucedido en McDonald's jamás. Es una hamburguesa de cerdo que fue puesta por primera vez en 1985 y en ese momento fue considerada total y absolutamente de culto. Se convirtió en una de las hamburguesas más preferidas por todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. De hecho, los Simpsons tienen un capítulo entero dedicado haciendo una parodia al McRiff. La cuestión es que al poco tiempo, sin motivo aparente, fue cancelado y la gente se empezó a volver loca. Más de 30.000 personas empezaron a dar vueltas por Estados Unidos en plan caravana, buscando los sitios que aún les quedaban las McRiff antes de que se acabasen para irlas consumiendo. Una total y absoluta locura. Así que volvió en 1989, unos años después, ¿vale? Y lo mismo, la gente estaba súper feliz y de repente, sin motivo aparente, la volvieron a cancelar. Y en 2005 la volvieron a traer, ¿vale? Y lo mismo, sin motivo aparente, después la volvieron a cancelar. Y la gente estaba desesperada. Hay movimiento, hay incluso una religión que adora el McRiff. Es totalmente absurdo. A día de hoy se puede comer el McRiff eventualmente unos pocos meses al año, ¿vale? Unos pocos meses al año, a modo de recuerdo, vuelven a traer el McRiff. La cuestión es, ¿por qué esto? ¿Por qué la gente estaba tan desesperada con el McRiff? Y sobre todo, ¿por qué lo cancelaban? Si era algo que encantaba a tantísima gente. Pues, la explicación está en la Universidad de Nebraska, donde Roger Mandigo, que fue el creador de la McRiff, explicaba por qué hizo eso. Roger Mandigo, que era un señor que estudiaba la comida, estudiaba las componentes, se dio cuenta que partes muy, muy deliciosas del cerdo no se consumían tanto debido a su aspecto. En concreto, la lengua y el estómago, que eran partes muy jugosas, eran partes muy ricas, pero que a la gente le impresionaba muchísimo. Entonces, decidió pasarlas por un puré. Básicamente, lo que decidió fue picarlas completamente, echarles agua y sal, ¿vale? Y hacer una masa uniforme a ver si, al no reconocer una lengua o al no reconocer un trozo de estómago, la gente se las comía felizmente. Y, al verlo McDonald's, le compraron la idea al momento y así hicieron las McRiff. Es decir, sí, las McRiff no son más que la lengua y el estómago de los cerdos triturados. Que no es lo peor que hemos comido, pero bueno, vamos de curiosidad. La cuestión es por qué se salía, se entraba, se salía, se entraba, tenía, o sea, se cancelaba, no se cancelaba. Tenía este intermitente cuando gustaba tantísima gente. El Rubios, por ejemplo, ha dicho que le encanta y que quieren que vuelva. Porque dependía de las matanzas, ¿vale? No de las matanzas de asesinato, sino de los cerdos. Hay momentos en los que se hacían las grandes matanzas de cerdo, entonces la carne buena se congelaba y la casquería, como era la lengua o como eran las tripas, o se vendía, o se tiraba, o se desechaba, o se vendía otras cosas. Entonces, estos picos de venta, que es cuando el producto estaba mucho más barato y era mucho más fácil de hacerlo, es cuando sacaban las McRiff. Una vez que esos picos se agotaban, pues la cancelaban hasta que volviese a salir esos picos. Por eso es este intermitente, depende del mercado de los cerdos, depende de cuando esté eso más barato y sea más interesante comprarlo y haya más cantidad, porque claro, imagina la cantidad de personas que hay que alimentar con eso. Es una absoluta locura. Frente a las vacas, que sí las producen ellos, que sí son ganadería entera de vacas, esto como es solo para una hamburguesa y algo mucho más concreto, tenían que comprarlo a terceros. Y claro, para satisfacer toda la demanda, tiene que ser momentos en los que siempre hayan. Vale, os voy a limpiar un poco, sé que esta cosa ha sido dura, ¿vale? Pero vamos a hablar de algo chulísimo que no sabía que existía en McDonald's, que son los menús secretos. Concretamente, no existen en España o en Europa, ya que Europa tiene medidas, tiene muchísimos controles de sanidad que Estados Unidos no tiene. Pero son cosas fascinantes, ya que si tú vas a cualquier McDonald's de Estados Unidos y pides esto, te dan cosas flipantes. Por ejemplo, os explico, el McLeppertown, que si lo pides en el mes de San Patricio, te dan básicamente un batido de chocolate teñido de verde. Y eso no está anunciado ni está en ningún sitio. Pero es que, lo mismo, si tú pides el McIngly, que no, tampoco aparece en ningún sitio, es un Big Mac con empanadillas y patatas fritas dentro. Y a partir de aquí se vuelve un poco más loco la cosa, porque si tú pides la hamburguesa de la tierra, el aire y el mar, te dan una hamburguesa con ternera, pollo y pescado. El pescado este rebozado que tienen, ¿vale? Todo esto se puede hacer en Estados Unidos. Lo mismo, yo no me lo creía. O sea, tuve que googlearlo, tuve que buscar información, es decir, esto es de verdad cierto y es completamente cierto. Yo creo que en España no se hace en ningún sitio. Si alguno lo queréis intentar y pedís una hamburguesa de tierra y demás en un McDonald's, a ver qué os dicen, yo tengo toda la intriga. Pero es que después está la Monster Mac, que se puede ver también que son ocho hamburguesas, una encima de otra. Te las plantifican ahí y entiendo que eso no se pueda hacer en España, porque eso debe ser contra la salud, una locura de esta. Algo muy chulo es la hamburguesa americana, otra cosa secreta, que es básicamente lo que tenemos nosotros aquí de hamburguesas por un euro en McDonald's. Pues allí en Estados Unidos no tiene publicidad, no está anunciado. Tú tienes que ir a McDonald's y pedir una hamburguesa americana y te cobran un dólar por ella, ¿vale? Es también como un secreto. O el Cheeseburger Meal, el menú de hamburguesa, que esto solo se puede hacer en los restaurantes McDonald's más antiguos, ya que antiguamente, estoy hablando de los ochenta hacia atrás, el menú de McDonald's normal eran dos hamburguesas y un cachorro de patatas fritas, no era una hamburguesa y un cachorro de patatas fritas. Entonces, si tú vas a estos menús antiguos y pides el clásico menú Cheeseburger, cogen y te dan efectivamente dos hamburguesas y uno de patatas fritas. Después está, y lo mismo, no me creeréis, está la MacGang Bang. Sí, tan mal como suena, que es una absoluta locura, pero lo he mirado en internet y es así. Tú vas a un McDonald's de Estados Unidos y pides una MacGang Bang y no es más que una hamburguesa, una hamburguesa doble, solo que en mitad entre las dos hamburguesas te ponen una hamburguesa entera de pollo, ¿vale? Es como pan, hamburguesa de ternera, pan, pollo, pan, hamburguesa de ternera, pan. Una absoluta locura. Después está la Megapotato, que lo puedes pedir también en Estados Unidos, que básicamente tú lo pides, tú pides un Megapotato y lo que hacen es darte dos raciones del cacharro más grande que tengan de patatas fritas. Pues es como, ¿qué es lo más grande que tienen de patatas fritas? ¿El menú XXXL? Pues dos de esos, pues básicamente eso es un Megapotato. O, lo más curioso, que me quedé loquísimo, tú puedes pedir McNuggets recién hechos. Me explico. Esta gente, lo que se hace normalmente en los textos de McDonald's es que se cocinan los McNuggets y se meten en un microondas o se meten en un sitio así de calor, ¿vale? Entonces, se calientan durante 10 minutos, ¿vale? Cuando no los pide nadie, se vuelven a calentar. Se vuelven a calentar así hasta que los pide alguien. Es decir, son McNuggets hiper, hiper recalentados. Pero tú tienes derecho a pedirlos totalmente recién hechos. Entonces, esos McNuggets se los dan al siguiente y a ti te dan los recién hechos, ¿vale? Y es totalmente legal. Y si te dan los recocinados, puedes denunciarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedo loco con lo que estoy descubriendo. Y después está el truco de la Big Mac para pobres, que yo también me he quedado loquísimo. Que es comprarte una Big Mac por la mitad de precio. ¿Y cómo se hace esto? Pues tienes que pedir una hamburguesa doble, una McDoble, que cuesta, es la típica hamburguesa que no tiene nada, pero con dos hamburguesas, ¿vale? La cuestión es que esta cuesta 1,47 dólares o 1,40 euros. Creo que está 1,50 euros. Y tú le dices que a esa hamburguesa le pongan la salsa especial y la cebolla. Y es exactamente igual que una Big Mac, solo que por la mitad de precio. Y también el único problema es que no tiene bacon, pero te sale literalmente a la mitad. Se le llama la Big Mac de los pobres y la gente que entiende de esto lo hace constantemente. Loco me quedo. Hablemos ahora de Ronald McDonald, el payaso muy, muy conocido que es como la marca de McDonald's. La cuestión es que, por ejemplo, en Japón no se llama Ronald McDonald, se llama Donald McDonald. Porque no saben esa R primera, les cuesta mucho pronunciarla a los japoneses y le cambiaron el nombre. La cuestión es que cuando salió, hace muchos, muchos años, daba pánico y terror. Era un payaso que tenía un gorro con un menú del McDonald's, con patatas fritas, con hamburguesa y con bebida. Entonces iba por ahí, se quitaba el gorro y decía, bebé, es de mí, no sé qué. Puto total y absoluto terror. Y lo peor es que a ese payaso lo acabaron despidiendo al cabo de dos años por gordo. Había engordado demasiado y lo echaron y buscaron a otro payaso que ya no daba tanta grima y tanto terror. Pero, terrorífico. Empezamos con los crímenes quizás más locos, las denuncias quizás más locas que han sucedido en McDonald's. Ya que tenemos que presentar aquí a Shanika Torres de Michigan, ¿vale? En Michigan, esta señora está en la cárcel, está tres años de prisión. ¿Por qué? Por lo siguiente, fue un macauto, ¿vale? Pidió una hamburguesa. Le dieron la hamburguesa. Le abrió y cogió y se lió a pegar tiros a la ventanilla en McDonald's. No le dio a nadie, gracias a Dios. La cuestión es que ella dijo que se le iba a pegar tiros porque le habían hecho más la hamburguesa y no le habían puesto el bacon que ella había pedido. Y por eso está condenada a tres años de prisión. Pero eso no es lo peor. Lo peor es un señor que en 2014 denunció a McDonald's por 1,5 millones de dólares 1,5 millones de dólares porque McDonald's le creó una gigantesca ansiedad y angustia mental. ¿Por qué? Os preguntaré. Pues porque en su pedido solo le dieron una servilleta. En vez de darle más servilleta, eso le generó mucha angustia mental y denunció a McDonald's. No se sabe el nombre y se sabe cómo está eso porque este juicio, a día de hoy, 2018, sigue abierto. Os mantendré informado. Lo más loco es que existe la palabra McHob, ¿vale? McHob es como trabajo McDonald's que está reconocida por el diccionario de Oxford y significa literalmente Leo, ¿vale? Es un trabajo poco estimulante, mal pagado y con poca proyección creado para la expansión del sector servicios. McDonald's denunció a Oxford, a la universidad de Oxford, por incluir esta palabra en su diccionario. Y los de Oxford dijeron que no, que era una palabra que se usaba coloquialmente y que por ello debía estar registrada ahí porque era el significado que tenía. Entonces McDonald's hizo una campaña en la que básicamente decía todo lo que cobraban sus trabajadores, todos los beneficios que tenían, la seguridad social, no sé qué, no sé cuánto. Y decía al final, no está mal para un McJob, ¿vale? A modo de curiosidad, pero está reconocido en el diccionario inglés. Vamos ya acabando con de estas locuras que te dejan enfermo, ya que McDonald's cada cierto tiempo hace su propia versión de OT entre sus empleados. Se llama La Voz de McDonald's, ¿vale? Y puede participar cualquiera de los 1,8 millones de empleados que tiene, ¿vale? Selecciona a los mejores. En la última versión, por ejemplo, se presentaron 58.000 trabajadores de 63 países. En la última versión, la de 2016, ¿vale? Y ganó Lucy Hospitia de Colombia con un premio de 25.000 dólares. Pero se ha hecho muchas veces. Una absoluta locura. No tenía ni idea. Y por último, hablemos quizás de otro suceso que es fascinante, que es Sarah Michelle Gellar. Diréis, ¿quién es esta señora? Pues esta señora es una actriz muy importante, ¿vale? Que es, por ejemplo, la que os sonará de Bafi Cazavampiros, ¿vale? Pues esta actriz está permanentemente expulsada de los McDonald's. Os explico un poco, ¿vale? Cómo va el asunto. La cuestión es que esta mujer, esta actriz, cuando era pequeña, hizo un anuncio de Burger King. Y era un anuncio de Burger King muy, muy jodido y muy, muy criticado. Ya que era la primera vez en la historia de los anuncios en la que Burger King atacaba literalmente a McDonald's. Básicamente, en este anuncio se veía a la niñita que decía que en McDonald's, y decía la palabra McDonald's, la hamburguesa eran mucho más pequeñas que en Burger King y que por eso ella se iba a Burger King, ¿vale? Ya está. La cuestión es que a McDonald's se le inflaron las pelotas y se puso a denunciar. Y los de Burger King dijeron, según dicen las malas lenguas, esto es un creepypasta, no está confirmado, ¿vale? Dijeron que ellos no habían dicho nada, que eso lo había dicho la niña, que la culpa era de la niña. Y en Estados Unidos, como son, como son, llevaron a la niña a declarar. Fascinante. La niña, lógicamente, dijo que ya no sabía nada, que ya había dicho lo que sea. Total, que según parece, ahí dijo que tanto los empresarios de Burger King como la niña esa estaban expulsados de por vida de McDonald's y nunca podrían volver a entrar. La cuestión es que la Sarah Michelle Gellert con el paso del tiempo dijo que sí, que eso pasó, pero que a ella no le había llegado ninguna carta, que a ella, por cierto, la denuncia acabó en nada, ¿vale? No porque eran los datos que estaban dando, según parecen eran ciertos y no tenían derecho a... En fin, la denuncia al final acabó en nada. La cuestión es que la Sarah Michelle dijo que a ella en ningún momento le había llegado nada, simplemente se mencionó ahí en el juicio, se dijo lo que sea, pero que por si acaso ella no ha vuelto a entrar en un McDonald's nunca más. Porque dice que puede que no la echen, pero quizá un escupitajo si le echan en la comida. Y con esto acabo los vídeos del McDonald's, espero que os hayan gustado, espero que os lo hayáis disfrutado mucho. Yo me he río muchísimo, han salido al final dos vídeos, podrían haber salido tres o cuatro, porque hay muchísimas historias, muchísimas cosas loquísimas. Con esto ponerme por aquí abajo si conocéis otras historias de McDonald's, de estas locas, locas, locas. Yo nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.